Hola, bienvenidos al sorteo sesenta y uno sesenta y cinco estamos en cafeterito día y para hoy miércoles diecisiete de noviembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento las baloteras muy pronto en facilísimo su suerte y apostar tu vida cambiará raspando muy atento hasta el resultado hoy tenemos el número ganador para cafeterito día y les anuncio el resultado uno nueve dos uno lo verificamos juntos gana el número uno nueve dos uno diecinueve veintiuno número ganador delegado eso es correcto el resultado es correcto gracias a todos felicidades hoy queremos saludar a los apostadores en Palestina recuerde que cafeterito es más oportunidad para la gana